La última categoría, el ir femenino. Aquí sí que ya hay mucho ir en el carrete, hay muchas horas de trabajo, muchos años de entrenamiento. La mayoría de ellas son instructoras, se dedican a la clase, ya se dedican de manera profesional a este deporte y han competido ya en distintos campeonatos, tanto dentro de nuestro país como afuera. Vamos entonces con la primera participante, la primera lista en inaugurar esta categoría de el ir femenino. Un fuerte aplauso para Fernanda Camayo. ¡Gracias! 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 Con este aplauso para Fernanda Tarrargo, nuestra primera competencia dentro de esta categoría Elix Femenino, que como ya se podrán dar cuenta, es un nivel absolutamente profesional que tiene una complejidad especial y es que cada coreografía dura 4 minutos Por lo tanto, se necesita una condición física mucho más entrenada También vamos a ver coreografías con más riesgo, con más trucos y elementos que hacen de esta categoría ser elix Estamos hablando de deportistas que son de alto rendimiento, que pasan muchísimas horas entrenando Muchas de ellas dedicadas también a la instrucción de alumnas y que hoy están demostrando lo mejor de sí en este Chile Bowl Championship en su tercera edición porque todas quieren ir a Argentina en diciembre todas quieren estar allá en Buenos Aires compitiendo con los demás ganadores de la red Bowl Championship Network a lo largo de Latinoamérica, Centroamérica y también en Estados Unidos Vamos a la siguiente competidora, ya está lista, continuamos en la categoría Elite Femenino Recibimos con un fuerte aplauso a Milenka Pizarro ¡Ala! ¡Ala! ¡WINENKA Pizarro! ¡CHAREN! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bienvenido! Recomendamos que son cuatro minutos los que deben ocupar los competidores entre barra fija y barra giratoria. ¡Gracias! Un competidor y otro el jurado se toma estos minutos para poder calificar su presentación las calificaciones son inmediatas y luego a través de un sistema computacional vamos a conocer los resultados dentro de poquito tiempo en las distintas doce categorías primer, segundo y tercer lugar ¡Ya está todo listo! escenario en perfectas condiciones para recibir a la siguiente atleta ¡Un fuerte aplauso para Fernanda Cizarro! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡A mi cuerpo no me va! ¡Hacerme de moraje y escapar por esa puerta! ¡Qué ganas de no verte nunca más! y ser martín decirte que como estoy, mejor que me preponderá A él no es sobreviviente por ti, a él no es de la sangre como a mí. Con él me encuentro como tan dispuesta a la luz de la tan mujer de tan impuesto para dar. Y ganas de la muerte nunca más, y que ganas de no perder nunca más. Y ganas de hacerla de este catíbulo en mi vida, no me ocurriste una mentira y nada más. Y ganas de la muerte nunca más, y que ganas de la muerte nunca más. A ver, me la compuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más pa' ni seguir pensando. Y ganas de la muerte nunca más, pero fiesta. No olvidas que me vuelvas y no ganas, no olvidas de eso ahora. Que ganas de no perder nunca más, y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que me comprender. A él no es sobreviviente por ti, a él no es de la sangre como a mí. De él me encuentro como tan dispuesta a la luz de la tan mujer de tan impuesto para dar. Y ganas de la muerte nunca más, y que ganas de no perder nunca más. Y que ganas de ser valiente por ti, no me ocurrido en mi vida, no me ocurriste una mentira y nada más. Y ganas de no perder nunca más, y que ganas de no perder nunca más. A ver, me la compuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Y ganas de no perder nunca más. Y ganas de no perder nunca más. Y ganas de no perder nunca más. que ganas de no perder nunca más que ganas de no perder nunca más que ganas de ser la vez de la vida y de tu amor en tu vista que me cuide y de la vez que ganas de no perder nunca más Fernando Pizarro la tercera artista en competencia dentro de esta categoría el femenino nos quedan tres atletas más que presenten sus rutinas y recuerden que también vamos a ver sobre este escenario a dos miembros de nuestro jurado de Elite estamos esperando a Belén Serra y también a Victoria Ramé quienes también quisieron traer sus rutinas, sus coreografías para podernos mostrarnos todo su talento en vivo y en directo aquí en Santiago de Chile listas por Cleaner listo también nuestro jurado vamos entonces a la cuarta atleta en competencia categoría Elite Femenino un fuerte aplauso para Leaving nuestro jurado root al Eiffel Marisi Rossel Marisi Rossel ¡Oh sí, Marisin! ¡Yahí! ¡Djes! ¡Djes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!